Hola, me llamo Isabel de Arza y soy biocha. Soy DJ, promotora, hago walking, trabajo en la industria de la música. Creo que sí que hay algo de transformación y que sí que adoptas un papel cuando eres biocha. Creo que el género sigue afectando y el hecho de que sea mujer. Por eso elegí también ese nombre porque cuando empecé en Madrid era una palabra que no identificaba mi género porque no quería que me definiese profesionalmente o cuando alguien fuese a escuchar mi música o alguna sesión grabada por mí, que fuese mujer o no mujer. Mira, la música siempre ha estado ahí. Siempre he consumido un montón de música, conciertos, directos. He ido a sesiones, a bailar. Y mi entorno también era muy musical en Madrid. Tenía amigos que pinchaban, que producían. Siempre nos juntábamos en nuestros eventos o para ir a escuchar a alguien. Ellos programaban un sitio de Madrid que se llamaba El Hombre Moderno y hacían la programación de toda la semana. Y hubo un día que me invitaron a pinchar con ellos un sábado. Prepárate algo y ven a poner música con nosotros. Y fue como, venga, vale. Escucho muchos tipos de música, la verdad. Siempre he escuchado mucho jazz, escucho mucha americana, mucho folk. Escucho también mucho post-rock, post-punk. Escucho mucho orgánico. También, digamos, bandas. Y cuando me pongo a preparar también mi selección de electrónica, digamos que tienes... Ya voy a buscar ciertos sonidos en concreto. Claro que voy descubriendo sellos y voy descubriendo artistas. Pero es como que unos te llevan a otros, ¿no? Desde sonidos igual más urbanos, puede haber sonidos de trap, puede haber sonidos de hip-hop, puede haber sonidos folk o muy raíz, como suelo definir yo. Sí, que igual no sean ni electrónica, pero entran en tu discurso de la electrónica. La electrónica es cultura. La electrónica genera cultura. Y está ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchas de mis amigas y amigos alrededor tienen hijos, son padres. Todos hemos consumido electrónica, hemos ido a festivales. Y es como, ¿cómo seguimos transmitiendo eso a nuestros niños? Considero que los niños son de la comunidad, aunque yo no tenga hijos. Y cómo creamos espacios amables donde puedan estar, cuando digo espacios amables, es para que puedan estar padres, niños o nuestros amigos. Generar esa conciencia en nuestro entorno para hacernos conscientes de que puede haber niños, ¿vale? En ciertos momentos, en nuestros festivales o espacios de electrónica. Porque cómo transmitimos esa cultura y esa música que escuchamos nosotros a nuestros hijos. Porque es lo que vamos a escuchar en casa, ¿no? O en casa dejo de escuchar electrónica. No. Otro de mis aspectos, creo que desarrollo con mi trabajo, generar esos espacios seguros cuando vamos a bailar y cuando vamos a escuchar música electrónica. Incido femenino y desde mi género, porque soy mujer, creo que todavía hay mucho trabajo. Siempre he considerado que la pista es un espacio sin géneros, donde todo el mundo puede ser. Creo que hay colectivos que también se sienten no seguros en la pista muchas veces y que, bueno, que el trabajo es común. Tiene que haber como esa conciencia de género y de construir un espacio seguro. Sí, de un espacio seguro que puedas venir sola a bailar si quieres y a escuchar música. La GEMI es como mi casa o mi residencia en Vitoria. Para mí fue como empezar a buscar y a encontrar colectivos o espacios que estuviesen haciendo lo que yo quería. Es un espacio que siempre me ha arropado, me ha dado mucha libertad para hacer lo que quería. Me ha apoyado con todo este proceso también de no vale todo, no estamos por estar y tiene que haber un contexto y unos valores detrás de lo que hacemos. Sí, no considero que estemos pinchando o organizando lo que organizamos solamente por la fiesta. Trabajan desde generar cultura y desde generar esos espacios que generen ese contexto y esos valores. Investigamos, investigamos localidad, investigamos locales. Unir fuerzas con diferentes agentes, sobre todo donde estés, y crear esa red. Y de repente se expande y esa red es nacional. Ir encontrándote con iguales a ti, que te dan reflejo, que te dan herramientas, que compartes problemas con los que te encuentras, pero los puedes atacar de un modo más positivo, no quedarte en la queja o frustrarte. Eso es, otras maneras de trabajo, sí, se te abre la mente. Creo que cada cierto tiempo te tienes que hacer como ciertas preguntas a ti como artista. ¿Cómo quieres estar? ¿Para qué sigues? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y cómo te ves en un futuro? ¡Suscríbete al canal!